Belén Esteban sigue con su trabajo cotidiano. La princesa del pueblo se muestra cada día más arisca con la prensa, con la que no pretende ser especialmente simpática, pero al cesar lo que es del César, y si algo es Belén, es trabajadora. La de San Blas salió ayer de su chalet de paracuellos para ir a trabajar, ajena a que una publicación informa que pretende invertir en un bar de copas en su zona residencial.